Muy bien, para nosotros es muy importante que nos escuchen y que nos vean, que nos vean el canal 502 de Flow, eso hay que decirlo más seguido, porque yo me la recuelgo. ¿Vos te encargas de eso cuando yo estoy así mirando luces y las iras en el cielo? Sí, el canal 502 de Flow. Sí. Estamos en Twitch. Ah, ¿en serio? Para los que prefieren Twitch antes que YouTube, estamos en Twitch, tienen que buscar el usuario de Vorterix, que es Vorterix, ok. Sí. Pueden seguir la transmisión en vivo, obviamente, estamos en YouTube, en Vorterix en vivo. Che, estamos también en... También tenemos redes. Sí, arroba queridos humanos, es nuestra red de Instagram. Sí, pero más nosotros, o sea, arroba Homero Petinato y arroba Lucas Friedman y arroba Tamara Kinderman. Arroba La Kinderman. La Kinderman. Que puso, creo que, La Kinderman es con doble N, pero tu apellido es con una sola N, ¿no es cierto? Porque todo es muy complicado. No, es con dos N's. ¿Todo con dos N's siempre? No. Ok, ¿ves? Perfecto. Pero es con dos N's. Y es muy importante para nosotros, cuando nosotros pedimos algo, digamos, planteamos algún concepto, alguna discusión, algún tema para charlar o algo, cuando nos ponemos un poco serios, y ustedes también participan, nos mandan mensajes, nos escriben en las redes, nos escriben a veces mensajes bastante elaborados, que nos tiren ideas, todo. Por eso insistimos en estos canales de comunicación, porque hoy en día trabajar en un medio de comunicación es también hacer algo interactivo, en donde uno está todo el tiempo en relación con ustedes del otro lado, y son parte del programa. Por eso hoy surgió este concepto hermoso de que es primero de noviembre y es el viernes del año. Sí. Noviembre, diciembre, todo se deja para el año que viene, como yo abandoné la dieta y me pedí dos panchitos alemanes ayer a las 2 de la mañana. ¡Ay, qué lindo! Por ejemplo, y me los comí sin ni un 1% de culpa, que es lo que siempre mancha mis comidas. Te aplaudo, rey. Este aplauso es para mí. Bien aplaudido. Me ven un poquito acá ya estos dos panchitos. Cuestión, que planteemos el concepto de empujoncito. Porque usted, señora, señor, del otro lado, puede estar enfrente de una tormenta de arena y no la está viendo, que es otro verano más en pareja. O sea, duele, pero es real lo que voy a decir. El verano en pareja puede ser maravilloso, espectacular, inolvidable, como los de Luqui. Sí. Cuando la pareja es estable y está bien. Ajá. Ahora, cuando venías medio, cuando venís ya en bajada, sin tantos frenos, esquivando pozos en la bici, no te vas, no te metas en un lago, ¿entendés? No vayas directo al muelle con la bici sin frenos. ¿Me explico? Se explica. Y el muelle es el verano. Entonces, antes de cagarla toda, pagar plata, pagar aéreos y hoteles para pasarla como el orto, discutiendo con un forre que te acompaña en la vida, que no querés saber más nada. Sepárate. No, pará. No hagamos que la gente se separe. Entonces, vine yo para hacer... ¿Entendés cómo? Porque si no hubiera un empujoncito, por ejemplo, ¿quién se tira de paracaídas sin que lo empujen? No mucha gente. Nadie. Nadie. Vos estás re subida a esto también. ¿Quién se tira? Nadie. Está bueno. En la Segunda Guerra Mundial había que tirarlos a los soldaditos porque si no... No, 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 que tengo familia, tengo familia. ¿Qué importa tu familia? ¿Cómo aguantábamos Normandía si no? No, no, no. Claro. Entonces... Vamos a separar gente. Hay programas que unen gente y nosotros las separamos. Vamos a hacer el empujoncito nada más, que es nuestra nueva sección. Es como el nombre de un programa de Bobby Checopar, ¿no? No, de Ari Paluch. El empujoncito. A la medianoche. Claudio María Domínguez. Claro. El empujoncito es esto. Es un trabajo espiritual para que si ven... Vení medio... Porque además, vos te das un veranito de vacaciones, le das un veranito a las... Veranito me suena a veranito financiero. Le das un veranito financiero a la relación y en marzo volvés. Todo fresco, toda fresca, vuelven bárbaro. Estás a plaza, explotan de amor divino. Se viene el otoño, lo pasan divino. Diez años más de pareja. Todo bárbaro. Pero este veranito, si venías medio... Derrapación. Medio derrapete. No la choques toda la relación. No la choques. No salgas a la ruta con la chata de toda cascada. No. Ya sé. ¿Entendés lo que te dijo? Hacele la BTV a esa relación. ¡Sí! Pero la BTV es una BTV, no es una separación. No, pues la tenés que hacer antes de salir a la ruta. Uy, qué buen TV. Pero subíle. A cada minuto lo intento... Te extraño, te olvido y te amo. ¿Vos te crees que Ricky Martin habló al pedo? Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido. A cada minuto lo intento... Pueden llamar al 4 9 6 6 8 9 0 0. 4 9 6 6 8 9 0 0. Son nuestras líneas y están abiertas. Y necesitas ese empujoncito. Sí, el empujoncito. Necesitas esa palmadita en la espalda, ese... Para que avances a donde tenés que ir. ¿Qué bebé camina solo, sin un padre o una madre atrás que le haga el empujoncito? Ninguno. Ninguno se levanta y camina. Ajá. Andarían reptando los bebés si no los empujáramos. Y nosotros estaríamos reptando todos. Todos. Porque todos fuimos bebés. Eso es cierto. Aunque fuiste aceptarlo. Estamos rompiendo parejas en un trabajo. Ese empujoncito para pegarte un verano soltero, soltera, tranquila, tranquilo. Los queremos a los dos, al teléfono. Los dos, teléfono en el medio. Uy, qué lindo. Uno de cada lado. Uy, qué lindo sería así. No, Tamara, no. No, no, esa es arriesgadísima. Pero si se animan, sí. Si los dos escuchan el programa... Es para los dos. Pero esto es para ambas partes de una pareja. Claro. Y si viene medio de rapeta, viene... La camioneta viene tirando humo, viene haciendo ríos los frenos, el tren delantero falla. No la saques a la ruta, brother. No la saques a la ruta. Está medio raro la baliza. No la saques a la ruta. El empujoncito, el 4966-8900. ¿Hay alguien que llame y diga necesito un empujoncito? No creo. ¿Alguien tiene el coraje de decir eso o no? Yo creo que sí. Yo creo que hay que animarse. Yo quiero charlar de la relación nomás. No le vamos a dar un empujoncito. Solo hablar. Solo hablar. ¿Por qué no se animan a hablar acá con nosotros? Yo sé que Rimpilón no va a querer hablar de esto. Yo no quiero hablar de esto. Obvio que no. Estás totalmente distraído con la canción, para empezar. ¿Cómo para no distraer? Madura, obviamente. Se tatuó a Paula en una nalga. ¿Sabías? No, ella se tatuó a ella en mi nalga. Se tatuó a Paula diciendo, esto es mío, dice. Un tatuaje rarísimo. Pero nosotros los dos somos más open mind. Sí. Y vamos a hablar de esto, por lo menos, con la gente. 4966-8900. Vamos a un tema y volvemos con... Uy. La gente que se anime. Mirá, hablando de Roma. Mirá. Esto es Luis Alberto Espineta y la canción se llama Ya no mires atrás. Mmm. Lo que sueñas y lo dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la muralla lo que cayó, la luz, la luz. Es tan temprano y te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aporta. Te alejo de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Lo que sueñas y lo dices tal vez será canción. Es tan temprano y te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aporta. Te aleja de tus sueños otra vez. Pues ya no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y lo dices tal vez será canción, canción. Cuando cruces la muralla lo que cayó, la luz. Tenemos oficialmente la mejor música del dial o de la internet o de las transmisiones en vivo. Sapiens. La mejor audiencia, quiero que lo sepas. Sí. Porque ha llamado una valiente a hablar del empujoncito. El primer y lugar protegido, como lo ves también la antimaterna. Es un lugar protegido, seguro. Acá no le estás hablando a él ni a ella. Estás hablando con nosotros. Si quieren den nombre falso. Es un lugar seguro. Esto está protegido, pero hay que hablar también de esto. Hay que hablar. No te agarres así de la palmera como un koala. Soldar. Es noviembre. Estás a tiempo de tener un verano feliz. ¿Qué es lo que te digo? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Te escuchamos perfecto. Excelente, excelente. Mi nombre es Mora. Y me siento muy valiente de ser la primera. Gracias por este espacio. Gracias. Aunque no estén todos los demás, gracias. Mora, van conto que no quisiste dar nombres falsos. O sea, te mandaste así. Yo estoy acá. Vos estás ahí, cuerpo y alma, corazón, todo bien puesto, concentración, acá. Estamos acá. Debo admitir que del otro lado tengo el presentimiento de que no me está escuchando. Claro, claro, está bien. Claro, claro. Estamos por eso de hablar, ¿no? Tenés la tranquilidad, pero hay pocas moras en el mundo. Ya está. No es que es Lorena. O Flor. Mora. Qué lindo nombre, Mora. Uno de los árboles más lindos y una de las frutas más ricas. La Mora. Una masa, la Mora. Pasa que se echa a perder muy rápido, como a veces pasa con algunas relaciones. Ay, mirá como la cumplita de la fruta. No quiero entrar acá. Mora, algunos datitos para empezar a entender. Vale. ¿Hace cuánto que estás con él, ella, quien... sin decir nombre, ¿no? Podemos poner un nombre, podemos ponerle N. N. Porque bueno. N-A-P. N-A-P. N-A-H. Y en las iniciales. N-A-P. ¿N-A-P o N-A-H? No, N-A-P. Ya, con las iniciales la vas a resacar. Pero no importa. Es muy fácil triangular esta... Yo creo que Mora está usando esto para cortar. Sí, directamente nos está usando a nosotros para terminar. ¿Hace cuántos años que estás con N-A-P? Relación más o menos de año y pico. Ah, año y pico. ¿Están? ¿Están a tiempo? Estamos muy bien. Ese es mi programa. ¿Están muy bien? Por eso me necesito el empujoncito. Exacto. Ah, ¿y por qué? Mora, 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 Mora. Ay, Mora, 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 Mora. Mora, 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 Mora. Mora, 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 Mora. Mora, 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 Mora. Escuchame. Mora, Mora, Mora. Mora, ¿por qué si estás tan bien necesitas un empujoncito o para qué? Porque, o sea, vos... ¿A quién no le seduce el verano 2022 soltera? Ah, es de fiestera nomás. Ah, es de fiestera de vieja nomás. De vieja boba de bar. Como quien dice... ¿Qué edad tenés, Mora? ¿Qué? ¿Aparece muy grande? Tengo 27 años. No, no, no. No, no, para entrar a... Era sin jugar. Para nada. 27 años, perfecto. Y vos creés que a él le puede llegar... ¿Es él o es ella? Él. Él. ¿Le puede llegar a seducir la idea también? La de, che, nos soltamos un poquito para que las olas solas nos vuelvan a chocar en el mar. No, no. Ah, no. Está todo muy monogámico. Por eso es la cuestión. Si no, ¿qué estoy haciendo? Si no, uno ya no estaría acá en el empujoncito. Está todo muy monogámico. Vos venís cumpliendo ahí, ¿o no? Total, total. Y estás con... Y estás con... Y estás con... Total es la frase que te dice Samid cuando le preguntás si pagó los impuestos. Che, pagaste Samid total, total. No es ni sí ni no. Es total. Total. Totalmente. No es ni sí. Es total. Es lo que te dice Grupo Zogma. A ver si devolvió la guita. Che, la devolviste. Total. Total. Mora, pará, o sea que el ideal es imposible. Que el ideal sería, soltémonos un poquito en el verano, lo ves medio imposible por lo que estás contando. Y extraña... O sea, se está analizando el previaje y todo eso. Por eso antes de armar las valijas... El previaje es una patada en la cara, ¿eh? El previaje no se está obligando. El previaje es una patada en la jeta de las parejas porque, claro, son tres meses de anticipación para algo que vos no sabés. Es la bomba esa que tenés que cortar el cable rojo o el cable verde. Es tipo, no sabés cuál es. Y entonces ya se acaba hasta el 31, después no podés cargar los comprobantes. Y digo, ¡ah! Después, ¿con quién me voy? Tengo la risa nerviosa. Escúchame, mora. Y vos te ves ahí paseando de la Manucci y mirando, porque hay algo más feo de la... Mirando de reojo. Mirando de reojo. Unos chongos divinos. Las ocho bronceadas que pasan por al lado. Unos chongos divinos, surfistas divinos, que cantan, que son recopados para el verano, porque después son unos imbéciles. Ya en marzo se vuelve calabaza la carroza, pero en verano son divinos los surfers. Los ves de reojo y ves también mucha joda y mucha libertad de reojo. Eso es lo más lindo, más que la gente. Uno ve, viste, que hay como unos grupos de gente que se están yendo a tocar la guitarra y después todos terminan copulando. Y vos estás como en el mismo lugar que en julio, ¿o no? ¿Qué voy a hacer si mi emprendimiento nuevo de verano es pasar aceite por la playa a la gente que me lo pida? Yo quiero pasar por la playa diciendo aceite, aceite, bronceado. Así está toda la gente bronceada para un nuevo año. Y bueno, yo no voy a poder así. Mora quiere embadurnar bodys. Quiere embadurnar bodys y quiere sentir esa pequeña libertad que nos seduce a todos y a todas, que es la de hoy puede pasar cualquier cosa. Que cuando estás en pareja tal vez no puede pasar cualquier cosa. Es medio, ya sabés vos. Vos sabés que a vos te encanta. Pero vos ya sabés que vas a hacer tu excursión en bici y después vas a cenar centolla. Mañana vamos a comer a tal restaurante. Yo ya tengo todo el previaje armado. Ya cargué todo lo comprobante. Con tiempo lo comprobó. Ya tengo el destino, los hoteles, todo. La aventura no es no. La aventura no. Para mí es lindo lo que me pasa. Pero no es el caso. Es un lugar seguro. No es el caso de Mora. Está bien, sí, es verdad. No jugaremos el previaje de otro. No jugaremos el previaje de otro. Un tipsito, Mora, primero. A ver. Vos podés hacer la de los comprobantes en noviembre para viajar en febrero. No hacía falta que sea... Estamos en esa. Es la misma historia. Estamos en esa. Ya no entró la de domingo, ya no entró Mora. Ya el mes te complica. Vos lo que no entiendes... Mora es en la trampa de monogaman que te va a llevar hacia sus orillas. Él te va a llevar hacia sus orillas la de... Váyanse en febrero. Peor, boludo. Imagínate el embolirte en pareja en febrero. Más tranqui. ¿Y en enero qué hago? Exacto. ¿Y enero qué hago? Mora. Mira, la pareja no es únicamente el sexo monogámico. La pareja también es el compañerismo. Está todo eso muy presente, ¿entendés? ¿Qué parte no entendés de que Mora quiere adobar gente? Quiere adobar, quiere tomar especias, aceite de oliva, sal y pimienta y adobar gente en la playa. Yo no sé si le podemos recomendar la monogamia. No está en esa zona mental. No es moscada, tirarle un poco de comino, ¿o no? Un chimichurri, qué rico. Qué lindo ponerle chimichurri a un morocho. Conociste a la tarde en el río, ¿o no? Después no verlo nunca más. Bueno, escúchame. Mora, ¿existe la posibilidad de solamente hacer un viajecito separado? O sea, che, andate con tus amigos, yo me voy con mis amigas. Después no. Bueno, sí, quien pudiera tener esa libertad, yo laburo. Y en el verano voy a estar laburando. Entonces la libertad empieza en febrero, pero en enero seguro aparece la quinta, la cosa. La otra, entonces yo. La chamanitis. Te está llamando mucho, te está llamando. El ojo de Sauron te está hablando, tenés el anillo colgado en el cuello y te lo querés poner. Pero no el de casamiento, el de soltería. Estás como que tenés los superpoderes al alcance de la mano y no los querés. Sos un Frodo fiastero. Sos Winnie Pooh y tenés una montaña de miel ahí a un metro. Es Winnie Pooh en una montaña así de miel arriba de la mesa y dice, ¿qué hago? ¿Un cucharón? Ese empujón es más difícil porque está ocupada la relación. Está ocupada la relación con MAP porque confianza, tranquilidad, todo piola, nos llevamos bien, hablamos con una banda. Está todo bien, ¿eh? Está en una posición difícil. Está en una posición difícil porque si él fuera un boludo es más fácil el empujoncito. Pero este empujoncito tal vez estemos rompiendo algo que tenía futuro. Para mí, Mora, solamente tenés que deslizar la posibilidad de abrir las fronteras de la monogamia durante un mes. Pero no es, che, no, me voy a voltear a todo el mundo. Solamente quiero sentir esa libertad de poder seducir a alguien. Pero va recién un año y medio. ¿Qué le queda para el año 7? Como abrirse entera para turismo. Para el año 7 tiene una sorgía de la puta madre, boludo. No hay cosas malas, no vienen cosas malas, te lo juro. Mora, gracias por compartir tu caso. Espero que este empujoncito haya servido. Después contanos cómo te fue. Dale, dale. Va, vaya, vaya. ¡Cayó en agua, Mora! ¿Qué? ¿Hay más casos? ¿Uno más? ¡Uy, qué lindo! Dios, hola. La argentina. NAP está destrozado. NAP. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Decime que sos NAP, me muero. No, no, por suerte no. Pero compatibilizo ahí con la historia de Morita. Claro. Ya es amiga tuya. Ya es Morita tu amiga porque te sentiste tan identificado con la historia que ya es una amiga más. Este programa es un ejemplo. Sí, sí, me llamó la atención lo de adobar cuerpo. Estaba muy interesante eso. Vos estás viendo que se viene un verano y que el verano en pareja... Dejame terminar. Mono Gamán. ¿Qué? La pareja es hermosa, es divina. Pero es hermosa en otoño, invierno y primavera. Hermosa. Lo defiendo yo. Me encantaría tener una novia ahora o alguien que me comprende, me acompañe. Pero a partir del primero de enero estoy feliz de no tenerla. Sí, va. ¿Me explico? Te explica, te explica. La aventurilla. Yo creo que hay temporadas de... El invierno por ahí creo que van a suerte, Renovio. Van a verano. Es complicado. Este ya soltó solo. Podemos conceder un par de cositas para mí. Nosotros damos la metáfora de... El Mora es el caso del Frodo Fiestero, le pusimos al caso. Sí, o el Winnie mielero. El Winnie Poo con la montaña de miel adelante. Pero el Frodo Fiestero es más para título de patología, de pareja. Que es que tiene el anillo de la joda acá colgado y no se anima a ponérselo. ¿Cuál sería tu caso? ¿Viene medio cascada la relación o viene bien? ¿Hace cuánto tiempo? Viene bien, viene bien. Es bastante reciente, hace un año. Pero ya estamos clavados con un previaje. O sea, se puede ocurrir muchas cosas acá hasta ese momento. El previaje es... Chicos, es gravísimo que los dos que llamaron. Es gravísimo el previaje. El gobierno está arruinando todo esto, todas las relaciones. Porque metió presión. Que nosotros sabemos que somos una generación que puede prever algo. Pero chicos, estamos en octubre, un viaje para enero, son tres meses. Somos la generación que inventó el FOMO. Lucas, Firo, misé... ¿Vos te pensás que, no sé, los babilonios tenían FOMO? No, regaban plantas todo el día. Les chupaban huevos y mañana salió el sol. Pero vivimos 90 años. ¿Tres meses de planificación nos podemos tener para unas vacaciones? Yo creo que el tema de la planificación es muy fuerte. Es mucho tiempo antes, pueden pasar muchas cosas en el medio. Pero bueno... ¿Qué pasó? ¿No le preguntamos el nombre o sí? No. Es mejor, es así, es así. Nuevo. Mi nombre... Nuevo. ¿Tu nombre es nuevo? Luciano. Mi nombre es nuevo. Luciano. Lucho. Lucho de Avellaneda. Sí. Nos llama Lucho de Avellaneda, que está acá compartiendo el caso. Lucho, en el momento de la planifiqueta juntos, se te cruzaron estas ideas por la cabeza, como decir, ay, en la que me estoy metiendo. Estamos en una de... Casi me estoy metiendo. Pareciera un crédito uva para construir la casa. ¿Te viste palpitaciones? Parecía un... Sí, 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 más o menos con el mismo miedo. Pero bueno, ¿qué es eso? Hay que ver. Hay que ver cómo está dando todo. Creo que el empujoncito yo lo veo más del lado de decir... Bueno, hay que confiar, hay que confiar, hay que saltar la pila sin agua. ¿Viste cómo ven? Este no necesita empujón. Vos ya te tiraste, bro. Sepárate, Lucho. Sepárate, Lucho. Lucho, a vos te toca el tratamiento intensivo. Quiero decir algo. No hay nada que podamos decir para convencerte. Yo estaba pensando, pero digo, este tipo va recién un año de relación. Sí, eso es lo que estoy pensando. Mora va un año y medio y está tentadísima con la joda. Este va un año y está con miedo ya de como, uy, me estoy metiendo en una. Era más para pensar como para gente que iba cuatro o cinco años de relación. Sí, boludo, están hechos vergas. Ya el año, año y medio, ya están llamando para separarse. Entraron ellos. Ya están re empujados ustedes. Sí, la cuarentena, ¿viste cómo son con estos tiempos? Pasan muchas cosas. Es cierto, la cuarentena aceleró unos dos años. La cuarentena aceleró. Y un año... Sumó, sumó, sumó un añito. Terrible. Igual, si vas un año, no tuviste tanta cuarentena. Porque estás desde diciembre del año pasado a diciembre de este año. Claro, bueno. No hubo cuarentenas. Tuvo la soft cuarentena. No tuviste la cuarentena dura, bro. No, tuviste la cuarentena dura, que es la que, por ende, este valiente pudo atravesar, que es la del año pasado. Claro, a mí... Los dos en medias y en calzones adentro de la casa. En un dos ambientes. Esa fue la cuarentena donde yo dije, esta persona es para mí. Wow. ¿Por qué no se lo hago? Se fue Lucas. ¿Eh? Se fue Lucas de la sección. Sáquenlo, córtenlo. Eh, Lucho, entonces, sepárate y disfrutá este verano. No, pero no querés ser tan directo. Vamos a ver, yo creo que igual ahí en el viaje se pueden dar un par de cositas. Ve, ya está reventido. A ver, ¿qué puede pasar en el viaje? Y creo que en el viaje puede haber una noche consensuada, ponele. Vos salí por acá, vos salí por allá. ¿En el mismo viaje? No, Lucho, qué idea pésima, bro. No, Lucho, estás teniendo una idea pésima. Lucho, no. Lucho, no. ¿Muy jugado? Sí, 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 en el medio del viaje, no. Estás teniendo una idea pésima. Vos te fuiste con alguien, volviste a las 5 de la mañana y ella vuelve a las 11 de la mañana del otro día. Y ya es un despelote todo. No, no, Lucho está completamente loco. Lucho, qué suerte, mirá lo que te voy a decir, Lucho. Mirá qué suerte que llamaste, boludo. Qué suerte que llamaste a este programa, bro. No, no, nunca pienses en esa noche consensuada, no va a suceder. No, sacalo directamente. Van a estar los dos atados así, de la manuchi, capaz que se la pasa más o menos bien, porque van un año. Claro, esto no es una peli de suar, Lucho. No existe la noche consensuada, no sé con cuál quedarte, Lucho. ¿Qué va a ser? Sí, la llamo a las dos, la llamo a las dos. No va a pasar eso. No, Lucho. No va a pasar. Estuvo buenísimo. Me comí la peli, me comí la peli. Sí, sí. No es la peli de suar en esa en donde suar dice... No sos vos, soy vos. Escuchame una cosa. Lorenzo, la llamo, la llamo a las dos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si se enamoran de mí? ¿Qué querés que haga? Pero, Marcelo, estás con Natalia. ¿Por qué no la respetás un poco más? Escuchame una cosa. Yo a Natalia la amo. La amo, pero no me pidas que la elija. ¿A ella o al fútbol? La llamo, pero al fútbol lo amo. Ok. Y encima se comió un juicio por esa que... Es impresionante el Adrián Suer que acabamos de venir acá. Increíble. Fue clave tu llamado para vos. Sí, para vos. La verdad que sí. Nunca. La noche consensuada no va a pasar en la mitad de un viaje. Menos en el medio de un viaje. Me dejó varias dudas. Ojo con tus ideas. Viste esa gente que le dicen, vos sé vos mismo. Vos cada vez que pienses que vas a ser vos mismo, vos frena. Ojo, Luchi. Vos cuando tengas una duda, llamá o hablá con amigos. O tenés este espacio abierto para llamar cuando quieras. Pero no imagines, no vuelvo. No te hagas caso a vos. No sigas tus intuiciones, Lucho. No sigo mis intuiciones. No, Lucho. No, Luchito. Apaga mi destino de separarme en el viaje. Uy, pero... Lucho, está totalmente... Lucho, estás... Es muy complicado, bro, todo eso. Se tienen que volver los pasajes de vuelta que ya están en una fecha. Siento que estoy viendo esa imagen de un pingüinito que está caminando hacia un precipicio gigante. Y va así. Y sin nada que alguien lo frene a este pingüinito. Lucho es tipo Nerón viendo cómo se quema Roma y tocando el violín. ¿Entendés? Es eso. Él quiere ver cómo se quema el mundo. Está mal. Un poquito. Lu, mirá, si vos vas con la posibilidad de separarte en el viaje, gastaste un montón de guita al pedo y te perdiste un verano. Eso es lo que estábamos tratando de ayudarte a nosotros. Muy bien. Porque la noche consensuada, el 10 de enero, no sale, no sucede, no pasa. Si pasa, es para quilombo fuerte. Y otra vez, te repito, perdí un montón de plata y un montón de tiempo. Que no es menor. Las decisiones en estos días, Lucho, te dejo. Besito. Abrazo. Vale, abrazo. Gracias, Lucho. Un abracito. Se fue. Vaya con Dios. Sí, más te vale mucho. No sé qué decisiones habrá tomado en la vida Lucho, pero por lo menos llegó vivo hasta acá. Ahí va Lucho.